Estamos en la Fexco presentando el nuevo alto, una premisa a nivel nacional con un motor nuevo de 1000 centímetros cúbicos, mayor potencia y un menor consumo de combustible, mayor seguridad con un chasis HARTEC que te ayuda a tener mayor seguridad en el habitáculo, además de bolsas de airbag para copiloto y piloto. Los invitamos a que nos visiten en la Fexco estos próximos días. Estamos en el stand de Suzuki con vehículos de los $13,400 hasta los $33,000 para todos los usos que tú necesites, familiar, vagoneta y de trabajo. Así que los invitamos para que tu próximo cero kilómetros sea un Suzuki.